Bob Esponja, al igual que Star Wars, tiene mucho material perdido. El día de hoy hablaré sobre un comercial emitido en 2006 para Latinoamérica, donde con actores reales se ofrecían cangreburgers en un restaurante de los 50 y con música de la época. Esta era una colaboración con diversas marcas, una de ellas Burger King. Llama la atención que este comercial solo se emitiera una vez y durante 15 años no hubiese más noticias al respecto, ni repeticiones, ni nada. Durante un tiempo fue considerado como un producto de la memoria colectiva, hasta que en 2010 un foro en internet compartió la letra del comercial. Asimismo, algunas webs brasileñas de Nickelodeon avalaron la existencia de este material debido a que contaban con algunas capturas e incluso algunos clips del comercial en portugués. El caso llegó a su fin el 17 de marzo del 2021, cuando el usuario Adrián Flores, MTZ, publicó una captura del comercial y como se recita en el pastel, subió el comercial completito en su canal de YouTube, el cual fue obtenido durante una tanda de comerciales después de un episodio de 31 minutos. El clip en cuestión lo están viendo en pantalla y les dejaré el link en la descripción para que puedan verlo.